Contrataciones de bandas, solo las mejores. ¿Por qué jugar así? Con este tonto que lo único que hizo, amarte tanto. Por tu belleza, tú, me robaste el sueño, y entre más pasaba el tiempo, yo me sentía tu dueño. Tal vez ese fue mi error, dárlelo todo, cuando tú solo jugabas con mi cariño. Me enamoré de ti, y vieras como bebé, saber que fui nomás en tu camino. ¿Por qué jugar así, si nunca me amaste? Me hiciste daño en el momento, y me besaste. Y yo te amé, te amé. Me llené de ilusiones, estaba ciego, pero fue enamorado, para darme cuenta, de tus malas intenciones. Me enamoré de ti, y vieras como bebé, saber que fui nomás en tu camino. ¿Por qué jugar así, si nunca me amaste? Me hiciste daño en el momento, y me besaste. Y yo te amé, te amé. Me llené de ilusiones, estaba ciego, pero fue enamorado, para darme cuenta, de tus malas intenciones. Gracias. 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 Gracias.